Si queremos tener poder sobre nosotras mismas y tener poder sobre la sociedad para hacerla más justa y más igualitaria, necesitamos desobedecer el mandato de silencio y de ignorancia y, por lo tanto, necesitamos tomar la palabra y ser dueñas del relato. Como dice Adrienne Rich en esta frase que me gusta mucho, cada vez estoy más convencida de que solo la disposición a compartir la experiencia privada y a veces dolorosa puede capacitar a las mujeres para crear una descripción colectiva del mundo que sea realmente nuestra. Muchas gracias.